¡Ahí voy! ¿Qué van a ti quieren hacer? ¡Yo a la molida! ¡Y lo va a lograr! ¡Grayos! ¡Wow! Amigo, esto fue impresionante. Acabamos de ver cómo hicieron machaca a Yona. ¡Wow! ¡Hue! ¡No! ¡Name! ¿Qué pedo con eso? Esta madre parece una película de terror. ¿Qué pedo? ¡Ay, la malentro allá! ¡Estuve enfermero! Bueno. ¡Ay, tu puta madre! ¡Yonita! ¡Ayúdame, Yonita! ¡Yonita! ¡Machaca el cómico de tu puta madre! ¡No mames! ¡Esto sí fue apantallador, wey! Podemos perder así con los días. ¡No mames, wey! ¡Me manchacaron, wey! ¡No mames! ¡Cómo se va a llamar este gameplay, wey! ¡No mames, wey! ¡Ay, no mames! ¡Yonita! ¡Yonita la carne molida! ¡No mames! ¡Ay, cariño! ¡Qué gacho! ¡Sí, wey! ¡Te hicieron carnita! ¡No mames! ¡Eso sí me apantalló mucho! ¡Dónde está mi Goku! ¡No mames! ¡Otra! ¡Sí, wey! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mamame, eso está bien, se cree Batman! ¿Era la misma que la otra o la verdad? Pues creo que no. Venga, necesitamos respuestas. Encontraremos otro camino. Claro. Siempre hay otro camino. Y más peligroso. ¡Ay, mamá! ¿Ya viste al zombie que está ahí arriba? ¿O no era un zombie o no sé qué era? ¡Ah, mira! ¡Ah, no, es él! Creo que me acaba de pasar este hijo de su puta madre. ¡Ah, no mames! ¿Y eso es qué? Es de otra historia. ¡Oh, mira! ¡Se le va a acabar la pila, güey! ¡Han llegado antes! Espero que nos den tiempo, güey. ¡Tenemos tiempo de esperar! ¡Ay, güey! ¿Estás borracho, güey, o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No, Yona? ¡Cambina, chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sobres, Yona! Se me hace que viene algo feo. Sí, ya se me hace que sí, Yona. Porque nos dieron un chingo de cosas. Pero no me dieron del puto revólver, güey, de la armota esa que me dieron hace rato. Sí, güey. No, 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 está bien. Hasta eso, encima. Que te den balas. ¿Qué hiciste así? Mejor ni pregunte. No me gusta la pinta que tiene. Mira, güey, un chingo de balas de escopeta. Ahí hay otra caja, Yona. Mira, más balas de escopeta, güey. Mira, ahí están los vatos, güey, ahí están los vatos. ¡Pinche vieja culera! Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar. ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo a miradas explosivas. ¡No te ponías esto de pensado! ¡Por tu labillero se los preguntaré! Leon, Elena, responde Estoy tratando de abrir la carrera Pero la seguridad es muy bien Intentaré piratear La abro máximo de sabiduría anualmente Cúbrame, Iona Me equivoqué, wey, de botón Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala cero Ah, puto Perdón, wey Mi pedo Me quedan dos de vida, Iona Hijo de tu puta madre No, wey No, wey ¿Me mataron? Desactivando cerraduras de sala cero Pinche vieja ojete Vámonos, Iona Alguien no le interesa que pidemos sala Tal vez no trabaja sola ¿Y esto es qué? Pinches mamadas que No mames Ya, wey No mames ¿Será que son medio pendejos? No, hombre Fueron los dos votos que llevaron Primero Nada, espera Tenemos que hablar No seas así, a mí no Tú, yo Un cafecito Que onda con la batichica No mames No la pierdas Iona, no te vayas No te vayas A tu amiga le gusta hacérsela Siempre ha sido así Ya, vámonos Oye, córtale el paso La tengo ¿Qué onda con eso, wey? Un minuto de capítulo No puede ser Algo es con su pistola, amigos Porque la vieja Como que vuela Soy bien machote Ay, ay ¿Qué te me están puteando? Ándale Ándale No me machote, wey Ojo, ya ven Que masculino me veo, putos Ay, sí, wey Tuviste que sacar el arma, wey Porque estaban agarrando baño Baja el arma, Kriza Es una testigo clave La necesitamos Una testigo De ya es la causante De todo esto Die, no mames Siete segundos de video He perdido a mis hombres Por su culpa He perdido a las de 70 mil personas Gracias a vos Gracias.